En la fiesta de la Santísima Trinidad, Monseñor Fernando Bascope, Obispo Castrense de Bolivia, nos ayuda a comprender el amor de Dios que está vigente en su Hijo Jesús y en el Espíritu Santo que da testimonio de ese amor y guía a la humanidad. Ese es el laboratorio que el discípulo tiene, su corazón, el corazón del creyente. Ahí en el corazón el Espíritu Santo enseña, enseña introduciendo la verdad. El Señor indica así, les enseñará lo que ha oído de mi Padre, les enseñará de lo mío. Nos nos enseña cómo van los vientos, nos nos enseña cómo están los árboles de la Amazonía, no nos enseña cómo están los ríos, no nos enseña cómo están las calles, nos enseña lo que ha oído de Dios, les enseñará de lo mío. Hermanos y hermanas, unidos a Jesús y damos siempre, supliquemos en oración para que envíe el Espíritu Santo a la Iglesia, al corazón de cada uno de nosotros y sea nuestro Maestro interior, el Maestro de nuestro corazón, que nos enseñe que Dios es amor, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo.